a Omar Valdés, quien es el director de la Línea Verde. Omar, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por recibirnos. Hoy hay muchísimas actividades este verano. Platicábamos la semana pasada de que en el DIF municipal, por ejemplo, tienen cursos de verano, en el Museo Descubre también. Y ustedes en la Línea Verde van a tener actividades este verano. Platícanos. Claro que sí. Ahorita nosotros, como sabemos, todos los cursos empiezan el día 22 de julio. Finalizan estos cursos de verano y nosotros tenemos una propuesta nueva. ¿Qué buscamos hacer? Que las familias puedan tener oportunidad de convivir en este parque lineal que está en todo el oriente de la ciudad. Vamos a tener eventos desde la primera semana de agosto casi que hasta la última. Lo que buscamos es que la gente por las tardes pueda tener tiempo de calidad con sus hijos, que puedan acudir en familia. Y digo, también habrá casi todo es para los niños, pero pues pueden estar ahí los padres. Son actividades que van desde las 6 de la tarde y acabaremos 8 o 9 de la noche todos los días. O sea, puede ir la familia completa, cosas para los niños. Así es. Oye, ¿qué tipo de actividades son las que van a llevar? Vamos a tener participación desde los bomberos. Vamos a llevar el camión de los bomberos. Los compañeros bomberos van a estar dándoles un curso a los pequeños de cómo se usa todo este tema para los incendios y cosas de ese tipo. Tendremos también el grupo especial K9 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que es el grupo canino. Entonces, también eso les gusta mucho a los niños. Tenemos un programa que se llama Convive en Familia, que este sí son actividades en las que comparten papá, mamá y el menor o la menor. Aquí lo que buscamos es fomentar los valores, el tiempo de calidad y que ellos puedan participar. Todos nuestras actividades tienen premios, entonces la gente puede acudir, va a ganarse cosas, se la va a pasar bien. Tenemos obras de teatro, conciertos, talleres de manualidades, talleres, ferias deportivas también, muchísimas actividades. Vamos a estar en diferentes puntos. Empezamos en Mujeres Ilustres y luego vamos... La primera semana de agosto. La primera semana de agosto. En las redes sociales del Instituto, Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde, en las del ayuntamiento, en la de un servidor, Omar Valdés, vamos a estar pasando toda la programación. Es importante que la gente esté al pendiente por el tema de los puntos, porque estaremos un día en diferente punto. Sí, la línea verde es muy grande, obviamente hay que saber a dónde dirigirse. Así es, pero espérenos en Villarías, Hacienda, Solidaridad 2, 3, Solidaridad 4, en Periodistas, en Pericos, El Riego, Rodolfo Landeros, etcétera, en Villas. Vamos a estar ahora sí que cubriendo todo el oriente para que la gente tenga la oportunidad de poder participar y tener tiempo de calidad. Sabemos que se acaban los cursos y luego dicen estas semanas, ¿qué hacemos? Pues ahí hay una opción más en el oriente. Omar, platícanos, ¿tienen algún costo y si hay que inscribirse para estas actividades? Todo es gratuito y no es necesario que se inscriban. Solo es que lleguen al punto, lleguen a los puntos a la hora indicada, que es a partir de las 6. O sea, ahora sí que en agosto los esperamos a partir de las 6 de la tarde en la línea verde, en las diferentes colonias, y ahí puedan participar y formar parte de este gran proyecto que es Verano Feliz en la línea verde. Muchas gracias. Omar, nada más, finalmente, si nos repites, por favor, el nombre del instituto para buscarlo en las redes sociales. Claro que sí, es Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde. Muy bien, pues muchísimas gracias, Omar Valdés, quien es el director de la línea verde.